Una promo pa' empezar a cotorrear con los amigos Es el pretexto perfecto y así empieza este corrido Aunque ya todos sabemos que solo es el principio Decir una peda tranqui significará peligro Cualquier día de la semana siempre acabo amanecido La gente que me acompaña no se rajaba conmigo Se hace cortita la noche más cuando nos divertimos Y si ponen mis canciones con más gusto me lo empino Sentado en una banqueta o cenando en un lugar fino Cuando menos te lo esperas magno evento repentino Qué bonita el borrachera rodeado de mis amigos Los buenos recuerdos que dan eso siempre van contigo Juntos somos un equipo todos andamos en uno Aquí la cosa es pareja ojalá todos o ninguno Me da igual si son caguamas o whisky todo el 21 Porque con mis camaradas las horas se hacen segundos Las risas y carcajadas nunca faltan en la peda Tampoco la guitarreada y es que el momento se llega De que se arranque el norteño ojalá no saca pela Porque la música en vivo los sentidos me acelera Se nos fue volando el tiempo ya por hoy ahí la dejamos Pero falta otra parada para el viajecito bajarnos Ya sea con la buena birria o los mariscos rematamos Cada quien para su casa y por el grupo nos hablamos ¡Suscríbete al canal!